Sí, un feriado nacional, estamos acá en Manuel, gracias por estar acá, de fiesta, celebrando la venida de una gran benefactora que viajó con sus pequeños niños desde Australia para conocer a sus aijados, niños misioneros, para conocer un poquito su cultura, sus tradiciones, la educación, cómo van los chiquitos en las zonas rurales. O sea que estamos muy llenos de alegría saber que gente tan hermosa que hace mucho tiempo que nos está colaborando y apoyando nuestro trabajo solidario, se acerca a nosotros a pasar y queremos darle una bienvenida como ya se merece. ¿Cómo surgió el vínculo con esta persona? Hace tiempo, a través de una madrina de más de 40 años que es la familia Lynch, que por motivos de trabajo su yerno fue trasladado a Australia y de repente le comentó que Adelina estaba haciendo trabajo así, así en misiones, trabajaba con niños y abuelos y ellas se sumaron, se sumaron y son años que están apoyando nuestra tarea. Yo veo que la, puedo decir claramente que la solidaridad es la salud del mundo, si la solidaridad crece, renace la esperanza. Muy bienvenida será nuestra querida Florencia, sus niños Oli, Pipa y Vic, 8, 10 y 12 años.